Música Hoy es en el caso de Apartado, donde el administrador de una importante casa de pollos, en este caso Rico Pollo, municipio de Apartado, se sucede un hecho de lamentar. Tipo 7 de la mañana, ingresa la trabajadora a este lugar, encuentra las instalaciones del apartamento del señor Rafael Aníbal Valencia, con mucha sangre, acude a informarle a sus trabajadores, los cuales acuden a ese lugar, hablan con Aníbal, uno de los trabajadores, y él le cuenta que acaba de suceder algo de lamentar. Se encierra en el mismo lugar, él acude a llamar a la policía, llega la policía al lugar del apartamento donde vive el señor Aníbal, encontrando al señor Aníbal, intentando suicidarse, pues se había cortado las venas en uno de sus cuartos. Al proceder a ingresar a la casa, encuentran el cuerpo de la esposa Mónica Marcela Zulaga, de 28 años, degollado y con varios puñaladas que reciben el cuerpo. Es un hecho lamentable que sucede nuevamente de intolerancia en la zona de Urabá, y que hay que analizar. Contanos cómo era Marcela Rafael en su cotidianidad como familia. Pues era la pareja más querida del mundo, querían mucho, eran muy amorosos, siempre se trataban con mucho cariño. Aproximadamente a qué hora se sucede o se enteran ustedes de lo mismo. A las 7 de la mañana. El señor, el señor Rafael, en este momento, ¿en qué estado se encuentra? Está en la clínica. Vemos que él está herido también en las manos. Vemos que un intento de suicidio. ¿Presenciaron los niños el hecho o están fuera de este caso? Estaban totalmente como de un día normal, no saben nada, entonces también con la familia. Francisco, un mensaje, un mensaje personal. Esta semana hemos tenido varios casos similares en la zona de Urabá. ¿Qué le diríamos a nuestros coterráneos, amigos, con referente a sus esposas? En la subida acá, que donde está Dios no va a dar falta, hermano, y Dios tiene que estar ahí presente para que esos arranques sean totalmente calmados. Que todo eso doren mucho. ¿De acuerdo a informes técnicos forenses, se presume que doña Mónica fue haber fallecido en el mismo momento del acto? Sí. Creo que sí. Hubo un forcejeo ahí. Un forcejeo, entonces creo que hubo un problema, una pelea, pero ya sucedió lo que sucedió. Después de haber visto toda esta información que se nos presenta con la muerte de Mónica Marcela Zuluaga a manos de su esposo Rafael Aníbal Valencia, quien degolla a esta mujer, me encuentro aquí en el departamento de policía de Urabá con el coronel Aníbal Gutiérrez, que nos va a hablar y nos va a sustentar sobre la situación que se presenta hoy y lo importante de accionar de ellos, haber podido lograr capturar con vida a este señor. Bueno, el día de hoy, aproximadamente a las 7 de la mañana, recibimos una llamada de emergencia al 123 enviamos una patrulla al lugar de los hechos, accedemos al apartamento, encontramos un cuerpo sin vida de una mujer posteriormente en otro cuarto que se encontraba bajo llave, se encuentra también un cuerpo de un hombre el cual se le presta los primeros auxilios, es trasladado a un centro asistencial del municipio el cual presenta unas heridas con arma blanca en las muñecas. De acuerdo a esto, se deja a la persona a disposición de la fiscalía para que inicie la investigación al respecto. Coronel, lo más impactante de este caso es que estas personas muy reconocidas en la comunidad de apartado una familia muy de bien y aparte de eso que había niños en el lugar, ¿qué se sabe de los niños? Bueno, en este momento ya los niños están con asistencia psicológica y en compañía de sus familiares. Coronel, hay una situación preocupante de la comunidad, nosotros como medios también creo que es el segundo caso que presentamos, similar, ¿qué es lo que puede estar pasando? De hecho, entendemos que este tipo aluce que se le apareció el diablo en la mañana cuando se dio el hecho pero ¿qué es lo que puede estar pasando, mi coronel, donde se están presentando casos tan continuos en la zona de grabada y muy similares? Bueno, hay varias causas que se están presentando, intolerancia, algunos problemas personales y sentimentales en las parejas que tenemos en la región. Coronel, algo muy importante a resaltar en estos últimos operativos y es la participación de la comunidad y lo más importante es la reacción oportuna de la policía en los diferentes casos que han sucedido. El caso de la muerte de Turbo y similar, donde se logra capturar al sujeto que también intenta suicidarse y es quitado a la comunidad que lo iba a linchar y hoy también sucede lo mismo, con una buena oportuna reacción de ustedes se logra capturar a este joven, nos cuente usted que lo pueden dar su auxilio médico y trasladarlo al hospital. Es importante resaltar todo esto, coronel. Sí, efectivamente, de acuerdo a los programas que tenemos de redes cooperantes con nuestras escuelas de seguridad ciudadana y nuestros frentes de seguridad, tenemos una muy buena comunicación con la comunidad y gracias a esto tenemos una efectiva reacción y resultados muy buenos en estos casos. ¡Gracias!